Aoea es una página de compra y venta de objetos de Rocket League. Puedes comprar llaves sin tener que esperar 7 días para tradearlas. Cuando compres objetos, usa nuestro código ROSDRI para un 3% de descuento. Tenéis el link en la descripción a Topeconomia que está apoyando nuestro proyecto. ¡Hola familia! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Y ROSDRI, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un gameplay de Rocket League. Hacía mucho que no teníamos un gameplay vosotros conmigo, yo hablándoos directamente. Ya sabéis que últimamente le he estado dando mucha caña, no sé cuánto es ese, por cierto. Le hemos estado dando mucha caña con más al competitivo y claro, ahí lo que veis, los partidos que resumo son partidos en los que necesitamos con comunicación y demás. Pero no os estoy hablando vosotros, así que esto es un partido por y para vosotros. Quiero comentaros cositas, novedades con respecto al canal, también hablar y analizar un poquito el partido. Y también aprovechar que subo esto justo en el momento en el que estamos en directo. Familias, familios, amigos, enemigos. Ahora mismo estamos en directo. ROSDRI, ¿quieres lo que haces en directo? ¿Juegas a My Little Pony? No, estamos jugando a Rocket League echando partidas personalizadas. Entonces, todos los que queráis jugar conmigo o contra mí, os digáis, este tío es malísimo o este tío es buenísimo. Quiero intentar ganarle. Veniros y os enseño el partido conmigo. Además, vamos a estar haciendo sorteos y muchas movidas los sábados. Siempre a las 6, hora española, hacemos todo este tipo de cosas. Así que tenéis el link en la descripción. Directo en Twitch, ROSDRI, barra baja, Twitch, ¿vale? Es súper sencillo. Buscas ROSDRI y me vas a encontrar a mí allí pegando voces. Así que vamos a jugar este partido de 3S y así puedo... Ay, me ha dicho, es mía, qué bien, qué majete. Últimamente no me dejan sacar nunca. Y creo que no tengo mal saque. Pero, en fin, a veces los guiris es lo que tiene, que quieren ir todo el rato a todas las bolas. Entonces, simplemente nosotros tenemos que adaptaros. Esta puede ser buena, a ver si conseguimos un agujero. ¡Uy! ¡Uy, esa escuadra, eh! ¡Uy, papá! ¡Ojo! Bien, 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 buena apresur. A ver, vamos a rotar. Sobre todo, tranquilidad en este tipo de partidos. Estamos ahora mismo en Grand Champion. ¡Ojo! Se la ha comido. En 1.500 altos. Y ya a partir de aquí, dependiendo un poco del partido, 1.560 de hecho. Nuestros dos compañeros son Grand Champion, más o menos de nuestro rango. Así que, en principio, deberían de responder, tener un buen sistema de rotaciones. ¡Y ojo! Eso entra. Luego sí. Venga, Jordan, Pobla. Lo que sí, no se ha habido cuenta que poco hueco dejan. Buen pase. Nice one. Let's go. Bien, 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 bien. Van juntetes. Últimamente, me gusta mucho jugar 3S solo porque me permite, de una vez por todas, jugar tranquilo. Cuando estás en rangos unos un poquito más bajos, como estaba yo antes. ¿Vale? Perfecto. Gracias por ir tú. ¡Ojo! Esta puede ser buena. Lo han matado. Como os decía, cuando juegas... Se va a hacer el double, ¿eh? Uh, ok. Cuando juegas en rangos más bajitos, los guiris son un poquito más random. O sea, aquí en principio suelen responder. Y a mí me costaba mucho, cuando estaba en Champion 3, incluso en Champion 2, jugar solo. Pero la verdad es que ahora es prácticamente un lujo. ¡Ojo! A ver, a ver, a ver. No, no llegamos. Pero hay que molestar porque si no... Bien, bien. Buen recover, Jordan. Mine. Perfecto. Muy bien. Pues vamos a ayudar a sacar la bola aquí al compi. Me ha costado un poquito. Esta la vamos a volar porque, como habéis visto, ha lanzado un señor. Bien, bien, vale. La presión. Si la sacas con calma, no vas a tener ningún tipo de problema. A ver si podemos hacer aquí algo. Lo que voy a decir. Vale, las cosidades que os quería comentar. Una de ellas es que mañana vais a tener un vídeo muy guay de Secretos de Rock and Lee. Hace muchísimo que no subimos... Cuidado, pero bueno. No subimos vídeos de Secretos de Rock and Lee. De hecho, muchos habéis conocido el canal sin haber visto vídeos de ese estilo. ¡Pero! Secretos de Rock and Lee es una serie en la cual enseñamos las cosas más raras. Lo que no sabéis de este videojuego porque uno puede pensar que sí, son coches y no hay lore. Pero, amigo, amigo, hay muchas cosas que no sabéis. Hemos enseñado desde cómo conseguir llaves gratis a toda la historia detrás de muchos mapas, de muchos easter eggs. Y, bueno, lo que vamos a subir mañana está relacionado con el evento de... ¡Uf! La he visto. Yo es que era portero. Era portero. Esto no es broma. Yo era portero. ¿De fútbol? Los reflejos están ahí, ¿eh? Parece que no, pero... A ver, cero... Bien. Un poquito de puseo. Aunque no tengamos turbo. Es importante que nuestro posicionamiento sea el correcto. ¿Nos la mandas? Muy bien. Vale, perfecto. Pero, no vengas. Driss es un poco ball chaser. ¡Pero! Bien. Como os decía, Secretos de Rocker League va a volver. Y va a volver mañana domingo. Esto lo estoy viendo un sábado. Si no, me he muerto subiendo el video. Y el domingo lo tendréis. ¿Vale? Ahí no podemos hacer nada. Así que cogemos turbo. Molestamos un poquito. Y aquí puerta. Parece que nuestros compis se están liando un poco a la hora de sacar la bola. Vamos a ver si les ayudamos. Hay que darle sensación de seguridad para que no se pongan nerviosos. De, uy, vamos ganando solo de un goon. Algunos van a marcar. Y el Driss ese, como no rota, pues tenemos que mantener nosotros un poquito más la parte baja. Pero no pasa nada. Con tenerlo claro, todo irá bien. ¿Veis? Adiós. No voy a ir. Es que no merece ni la pena. El Driss está bolchiseando un poquito. Esta va a ser suya de nuevo una vez más. Me queda todo. A ver. Va a ser mía. Buena demo. Bien, compi. Voy a cobrar un poquito de turbo. ¡Eh! Joder. ¿Cuáles eran las posibilidades? Tiene que cobrarla alguien, eh. Bueno. Ahora llevo yo para acá. Oh. Perfecto. Bien, 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 bien. Guay. Hice el otro día un directo, chicos. Para que no me lo viera mal hecho. Estuvo muy guapo. Fue de full competitivo. Y estuvimos seis horas jugando competitivo. Ostras. Estás peligrosa. Full competitivo, eh. Estuvimos jugando 2S a fuego. Pero claro, cuando llevas seis horas jugando, tu cerebro empieza a derretirse. Entonces, era divertido ver como Rostrid iba cayendo en una espiral de locura. No, pero estuvo super guay porque vino mucha, mucha gente. Conocemos a mucha gente nueva. Y, bueno, al final está guay probarse un poco, ¿no? Y, no sé, yo siempre os recomiendo, ¿no? Que si vais a jugar competitivo y vuestro objetivo es serio y demás, que no juguéis tanto tiempo, ¿no? Y más si estás en directo que, oye, que te cansan mucho más. Buah, aquí no puedo salir. No, puede ser. ¡Oh! ¡Venga ya! A cinco segundos. Madre mía. Ay, Dios mío. Bueno. La tengo yo. ¿Ganaremos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Confío bastante. Lortan, deja que caiga. No lo entiendo. ¡Casi nos marcan! Bien, bien. Tenemos que carrilear esto. Porque si no, nuestros compis, ya hemos visto que no están haciendo las cosas bien. Entonces, todo lo que hemos tenido de secure antes, ahora hay que romperlo. ¿Veis? Necesitamos ir a presionar, a pusear y a romper rotaciones. Entonces, por desgracia, nos va a tocar volchasear un poquito. Esto es así. Uf, se lo va a comer. ¡Oh! No, no lo ha hecho. Bien. Bien. ¡Gao! Venga, compi. Muy bien. Dale ahí. ¿Esa es? No tengo yo mucho ánimo. Él no le va a dar. Vale. Rotamos. ¿Por qué ha cortado esa rotación? Yo, ¿verdad? No lo entiendo. ¿Lo habéis visto? Qué raro. A ver, ¿me la pones? Lo tenemos que tener ahí. Muy bien. Vale. Él no la va a mover. Vale. ¡Hop! ¡No! ¡No voy! Dime que llegas. ¡Triple con mil! ¡Penta con mil! ¡Han ido todos! A ver si conseguimos aprovechar esta circunstancia. Bien. Vamos a sacar así. Muy bien. Perfecto. Vale. Ojo. Ojo a la jugada, ¿eh? ¡Ojo a la jugada! ¡Vamos! ¡No! ¡La paró! ¡Hijo de Führer! ¿Cómo ha parado esa? Ahora le hemos pegado un poquito floja. A mí me quería que era un open. Se me ha traspapelado aquí este señor. Vamos a ver si nos la pasa. No. Vamos a pegar un poquito. Cuidado que ese es el último. Te lo dejo de rotar. Me va a pegar fuerte este. Eso es. Muy bien. Ok. Venga, Driss. Crack. Figura. Artista. Mastodonte. Murciélago. Vale. Ya. Vamos. Buena. No hay prisa. No hay prisa. ¿Veis? A los 50s. Así. Bompeando un poquito. Generando hueco. Y a ver si este compi... Hace un buen 50. Fíjate que yo quería... Venga, una partida rapidita. Luego nos metemos full directo. Y... ¡Ay, Dios! Pero bueno... Y está siendo... ¡Vietnam! ¿Alguien ha estado en Vietnam? ¿Alguien ha estado en la guerra de Vietnam? Bueno, pues esto... Es este rango a veces. Ha salido. Vale. Ok. Bien. No hay que ponerse nerviosos en defensa. Vale. ¡Ah! ¡Please! Mira al resto. ¡Triss! Vale. ¡Uf! ¡Valiente, loco! Vale. Ya no la pasa. No. Muy bien. Hay que subir un poquito filas, ¿eh? ¿Qué va a ser esto? Tenemos que arriesgarnos. Como hemos hecho antes. Más risky... De hecho, más riesgo es menos riesgo. ¡Oh! No puede ser. ¡Párala! 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 ¡Llega! ¡Llega! ¡Uh! ¡La ha parado! ¡Michael! ¡Jordan! ¡For the three! Esto es un open. Calculando, calculando, calculando. ¡Fion! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Me podéis dejar videojugar? ¡Quiero jugar! ¡Lol! ¿Me dais pincho? Vale. No, no, no. Vamos a ver. No podemos ir. No podemos ir porque están todos ahí muy vencidos. No lo podemos esperar. Y nos ha salido bien. A hacer alguna demo. Esto es. Nos va a ayudar a defender. My save. Mataremos puerta. Esto no lo darán. ¡Oh! Se han dado, ¿eh? Vale, vale, vale. Adiós, portero. Hola, felicidad. No. Me ha saltado. ¡Qué raro! ¡Uh! Se ha hecho un buen flick, ¿eh? Estás peligrosa. ¿Cuánto tiempo puedo estar de partido? ¡Que tengo que hacer un directo! A ver, a ver, a ver. Vale, si he llegado tarde al directo, ya sabéis por qué. Es el easter egg. ¡Oh! No way. Vale. Gracias, Jordan. Por tanto. Bien. Llega Jordan. Me quedo aquí. ¿Ves? He trasteado en él. Ante a cero. ¡Es un buen pase! ¡Vamos! No se la ha jugado, tío, pero... Ahí sí tienes que jugártela. Vale. Esta puede ser buena. ¡Wow! Vale. Bien. El error va a venir en breve. Ahí está. Fijaros que ellos están jugando este final de partido con los jugadores muy atrás, ¿eh? Para no arriesgarse. ¿Veis que Lexa se queda muy atrás en vez de presionar? Eso nos va a dar hueco a la hora de sacar la bola, pero tenemos que estar muy tranquilos. Muy, muy, muy tranquilos. A ver si la mueve ahí. Venga. Let it go. We can do this. No va a llegar. Va a llegar. Bien. Reculando. Bien. Son los favores, ¿eh? ¿La cambias? ¡Lol! ¡Pero bueno! ¿Qué misil tierra-aire es ese? ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! Ese tío me ha bumpeado cuatro veces, ¿eh? Bastante bien. La verdad. Lo bumpeamos nosotros a él un poquito. ¡Oh! Ese es el open. Ese es el open. ¡Afuera! ¡Hemos salvado! ¡Hemos salvado a América! Vale, va. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Ay! Así no se puede atacar. Vale. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! No puede ser que eso entre. Menudo partido. ¡Madre del amor hermoso! 5 minutos 52 segundos de overtime. Y al final el gol que ha entrado es un miseo total del señor Jordan. Mira. Bienvenidos al vuelo número 23. Gracias, señor Jordan. GG. Menudo partidete. Bueno, pero ha estado bien. Ha estado bien. Nos ha dado 10 puntentes. Y me ha permitido hablar con vosotros un poco. Y eso, chicos. Estamos en directo ahora mismo, ¿vale? En Twitch. Y Rodri barra baja Twitch. Además, mañana tenéis vídeos secretos de Rocket League. Estoy intentando subir la frecuencia de vídeos para que disfrutéis lo máximo posible. Manda unas ruedas limitadas y pintadas. Y un cupcake. Así que disfrutemos de ese momento. Soy Rodri y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡HASTA LUEGO!